Así es, una manifestación que ha colmado de sorpresa, de alegría aquí a toda la comunidad de esta parroquia. Pero hay que decir que esta Virgen, la Rosa Mística, no es la primera vez que se manifiesta con lágrimas. Ya lo hizo en 1981, lo hizo hace tres años, pero también este mes de octubre está como bastante activa. Lo vieron los niños, también los vio un grupo de matrimonios, y estamos aquí con ellos precisamente, con catequistas, con el Padre Marcelo, con niños que han estado también en ese momento. Para que nos cuenten, bueno, primero vamos a empezar con Marisa, con el Padre Marcelo. Marisa, contanos cómo fue la última manifestación que tuvieron aquí de la Virgen. Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecerles la presencia, porque estos signos que nos está brindando María en este mes especial, que es el mes de las Madres, donde festejamos, celebramos la vida de nuestras familias. María, que es nuestra mamá amorosa, piadosa y tierna, se quiso manifestar a través de un signo, especialmente a los niños. Estábamos con los chicos de preparación para la comunión, tanto primer y segundo año, habíamos hecho el jueves la bienvenida en la iglesia, y luego uno de los grupos se queda acá, porque iban a hacer una preparación especial para el momento del 16 y 17 de noviembre, tenemos las fechas de comunión. En un momento se empieza a sentir mucho, mucho, mucho olor a rosas, fuertísimo, las flores que están en el altar estaban secas, entonces llamó mucho la atención. Como nosotros sí sabíamos que había una manifestación previa, hace unos jueves atrás, al grupo de matrimonios, enseguida estas catequistas que estaban se acercaron y observaron, y la Virgen estaba llorando. Llegaron incluso a tomar un video. Sí, sacamos varios videos y enseguida se viralizaron, en realidad nosotros los fuimos mandando a los grupos de papás para mostrarles, porque, a ver, la fe es un misterio, es muy difícil creer sin ver, y la fe es eso, es mostrarle a los chicos que María se manifestó a través de un signo especial y tratar de hacerles entender algo que es tan difícil a lo racional. Aparte, los que lo vieron en un primer momento fueron ellos, los chicos de quinto, nos decían. Sí, los chicos de quinto que están de viaje de estudio, por eso no pueden estar acá, y las catequistas que por otras actividades personales tampoco pueden estar. Pero enseguida, solidariamente, y como nosotros brindamos un servicio, enseguida nos avisamos mutuamente, vinimos todos, porque es un momento que es un milagro. Es la acción de Dios en pequeños signos, en signos de todos los días, que siempre se los decimos a los chicos, pero es más difícil entenderlo solo por palabras, sino que lo puedan ver de una manera tan gráfica. Realmente había mucha emoción, mucha alegría, mucho llanto también, se nos llenaron de preguntas, en realidad no nos preguntamos por qué llora. Nuestra principal acción en ese momento fue sentir que María está presente con nosotros, se manifiesta, quiere que sepamos que así como los niños tienen un corazón puro y lleno de amor, nosotros no tenemos que perder nuestro corazón de niño. ¿Y lo interpretaste? Yo lo tomo así, no podemos saber por qué lloro o no, pero sí nos pide que transformemos nuestro corazón y tengamos siempre ese corazón de niño. Padre, acérquese por favor. Decíamos, ¿no? Qué difícil cuando se dan estas manifestaciones, aquel que lo ve enseguida, bueno, lo está viendo, lo cree. Pero, ¿qué nos quiere decir María a todos, no solamente aquí a los que han estado presentes? Sí, a mí me parece que, primero, interesante que la Virgen se aprece siempre a los niños, ¿no? Ya en los ochentas también comenzó con los niños. Y después me parece que un poco en la línea de la Virgen Rosa Mística, que pide el llamado a la conversión, a la oración, a la penitencia. Yo te comentaba antes de salir en una ciudad tan castigada por la violencia, por el narco, en un país que está cayendo a pedazos, en un mundo, como dice el Papa Francisco, que tiene una guerra, Papa Francisco gusta decir que tercera guerra mundial a pedazos, ¿no? Y me parece que la manifestación de la Virgen también, por un lado, llamado a la conversión, sobre todo a aquellos que tienen responsabilidad, ¿no? Y por otro lado, un llamado a decir, acá estoy con ustedes, acompañándolos, empujándolos, aún en medio de todo lo que está pasando, yo estoy con ustedes, ¿no? Y me parece que es un mensaje muy lindo, bueno, para aquellos que somos fieles, aquellos que somos devotos de la Virgen, ¿no? El animarnos aún en medio de la desesperación, de todas las cosas feas que podemos estar viendo o viviendo, ella nos está acompañando y nos está dando fuerza para ir para adelante, aún en medio de todo lo que nos pasa. Hace tres años que esto no sucedía, pero este mes está bastante activa, porque fueron varias las ocasiones, incluso nos dijeron, no sé si hoy a la mañana o ayer a la mañana también. Sí, en realidad fueron ocasiones así muy especiales que, un poco la lectura que hicimos en ese momento fue que era un regalo para la gente que estaba, y decíamos, bueno, si la Virgen quiere que sea público, lo va a hacer en otro momento, como fue el momento de ayer, hoy me dicen que también volvió a suceder, así que, bueno, me parece que sí, es una manifestación. Te decía antes, nosotros no hablamos de milagro, eso, hablamos de un signo, un signo para los que somos creyentes tendrá su explicación científica, no la tendrá, no nos interesa tampoco eso, sino que nos interesa leer el signo para nosotros que somos gente creyente, ¿no? Bueno, y por acá, ¿alguno estuvo de ustedes cuando sucedió? Y cuéntanos, ¿cómo fue que lo viste? ¿Qué sentiste en ese momento? La verdad que sentí, no sé... ¿Te llamó la atención? Sí. ¿Sí? ¿Y por acá quién más lo vio? ¿Vos? Y cuéntanos, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué hablaste con tus compañeros? Sentí que pasó algo, como un milagro, que pasó en un lado, pero no sabíamos cuál era. Entonces, cuando la vi llorar, no sabía cómo sentir eso, porque a mí me dolía que llore. Ay, vos lo tomás como no querías que llore, que te daba lástima. Sí. ¿Y a qué hablaron con las señas después? ¿Sobre eso? ¿Lo hablaron? Eh, sí. ¿Sí? ¿Y qué dijeron? ¿Les explicaron? ¿Ustedes qué entendieron de eso? ¿Cómo se sintieron? ¿Contentos? Sí, contentos. ¿Por acá? Hasta uno de nuestros compañeros lloró de felicidad, porque de manera que cuando llora está pidiendo por algo o por todo, que estamos felices por ella. Bien, eso es lo que siente. Bueno, Elsa, preguntarte, ¿no? ¿En el mes de la madre también lo toman por ese lado como una señal? Tiene un significado muy fuerte este mes. Hace tres años también había sido ahí, vísperas del Día de la Madre. Entonces, es como que octubre trae algo especial. Y uno mirando a María al lado del Sagrario, creo que es un poco la invitación de María. Yo estoy acá, acá está mi hijo, vení y estoy. A veces a veces nos pasan tantas cosas en lo cotidiano, en la vida, y uno a veces dice, ¿dónde está Dios? O duda de la veracidad o de la realidad, de la existencia. Y ver esto realmente te hace sentir, Dios está, está. Bueno, ¿no? Qué importante todas las palabras que han dicho, tanto las catequistas como el padre, los niños. Un poco sorprendidos los más chicos con esta manifestación, pero que se ha dado en un mes muy especial, decíamos, en el mes de octubre, en el mes de la madre, la rosa mística, que no es la primera vez que llora, podemos decirle, y que esta vez, bueno, nuevamente lo ha hecho frente a niños, como ha sido en otras oportunidades, para traer, ¿no?, en este mes tan especial, como una señal, ¿no?, por el Día de la Madre, y como dijo el padre también, ¿no?, para repensarse uno, para generar acercamientos, para mejorar determinadas estructuras, y de alguna manera hacer para todos un lugar mejor, que es lo que todos esperan, ¿no? Pero bueno, acá la Virgen ha traído ese mensaje. Bueno, esto ocurre en Don Bosco al 50, como decíamos, a pocos metros del viaducto Avellaneda, lo decía el mismo cura, ¿no? Lo que para algunos tendrá alguna explicación científica, o de otro tipo, para los fieles religiosos, tiene una simbología importante. Y lo decían ellos, parece que primero, María no quería, quería que era hacer un mensaje, o en los primeros términos, un mensaje para pocos, para los que estaban ahí, pero se siguió manifestando, y ellos consideran que es un mensaje para muchos, con lo cual lo dan a conocer de esta manera, se hizo público. Y, Feni, para preguntar, ¿está abierta la parroquia? ¿Tiene horarios? Digo, porque me imagino mucha gente que está mirando la tele y que dice, bueno, necesito ir un ratito a acercarme. ¿Cómo son los horarios? Seguramente, padre. Bueno, a raíz de esto, seguramente, y aprovechando que el domingo es el Día de la Madre, ¿cuáles son los horarios de la parroquia para aquel que se quiera acercar? La parroquia, bueno, por la tarde, todos los días, está abierta la parroquia. Y los horarios de celebración son miércoles y viernes, sábado y domingo, a las seis y media de la tarde, después del Día de la Madre pasa a las siete de la tarde, y los domingos, además de las misas de la tarde, los domingos, once y media de la mañana. Bien, entonces tienen muchos días para venir y acercarse. Sí, y después de lunes a viernes, está abierto aquí para visitar a la Virgen, de dos de la tarde a las seis, seis y media de la tarde, quien quiera venir, pide abrir y dice, libre entrada. Don Bosco 50. Don Bosco 50. Muchas gracias. Bueno, respondido Analia, para todo aquel que se quiera acercar, que se haya sentido conmovido con este suceso, y que de alguna manera, por lo que dicen, no es un mes de octubre muy activo, y tal vez los termine también sorprendiendo la Virgen con una manifestación en el momento que vengan. Gracias, Feni.